Y cada día es peor, y cada día es peor, y cada día es peor, peor y cada día es que la acción del Emiliano del mar. Voy a pegar un disparo a que no me mire Yeah, I follow up in the sneakers Paseando por la sangre, feel like Charles Manson Yeah, y me va a decir que no se llame Tengo chicos en el sur, tengo pícate en el sur Tengo bolsillos vacíos por si es que se roba Tengo esas chicas mentas como si tuvieran look Tengo las deportivas por si hay que hacer parkour Invité a esas jugo a casa pa' que las... No sé ni cómo estás ni nada más No sé nada más, no sé nada más No sé cómo yo voy a superar Que ahora estás con los demás No sé qué dejo en hacer Que el baño no te rompió Aunque me mientas en todo Tengo boladas y son poco No me encuentro bien del todo Me hace sentir que la sangre no puede circular Me hace sentir que cada rato me quieran matar Me enamoraré de una humana Me quiero morir No sé qué dejo en todo No sé qué dejo en todo Me quiero morir ¿Dónde estás? Y hace tiempo que ya no... No quiero existir Últimamente estoy pensando demasiado en morir No quiero existir Me cerrada en mi cabeza Yo no puedo salir No quiero Pensar en lo que te quiero No dejaré es mirar Necesito más pastillas Y déjalo pasar Y algún día ya me muero Ya sabrá la verdad Estoy lleno de una habitación Por no dejar de llorar No quiero No quiero No quiero No quiero Tengo mucho tiempo avisándote Tengo muchas penas mal volante Llevo mucho tiempo colocándome Es que tan profundo Estoy solito otra vez Ya no me siento a los pies Dolor de cabeza Estoy feo Antes de quererte bien Me duele respirar cuando te cruza por mi lado Me duele el corazón cuando le das dentro a la mano Me duele perderte sin decirte bien Te bienvenido Te llego a París Estoy yendo en el baño Por aquí No Ya sabes que soy tu fin Estoy en acción para ti Rojo te saca lo moco Rojo está súper loco Rojo se frija muy poco Y cobra más que a tu porno Mírame Llámame Mírame Mírame Llámame Noche sin verte Te he perdido la cuenta Ya de veces No, no, no Noche sin verte Pinta, 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 pinta Ahora lo veo todo rojo como Coca-Cola Esa excusa no me vale, baby, busca a otras Y esas chicas son mentiras, yo soy su consola Ahora surfeo en mi lágrima, se modula Que la diva, que la diva, que la diva y que yo me follo Porque ahora solo va por mí Mejor solo que pues así Quedaré intoxicándonos Quedaré intoxicándonos Macintosh Plus a todo volumen De mi habitación parecido a Louvre Revistas de moda de hace 20 años Hey, coleta y color, violeta pa' darle color Con la MTV a todo volumen Con gafas de Gucci, con jersey CV Estudiando y ay, ay, ay Solo quiero descansar Pero ¿quién va a jugar? Si solo puedo ganar Pues si voy a ir un fantástico Estás al Pau, tú no es Rock Joe y tú solo peleas Si no te gusta en catalán tú vete y pedalea I don't fuck without your boss Si me parece hortera Con The Gangsters Pagale francés Solo en el Panamera Disparate Soy un disparate Ahora duermo solo en mi habitación Tengo el auricular en modo on Haciendo pensar a los vecinos Que yo ya lo he superado Y que duermo a gusto Y que duermo a gusto alone Hey Tengo siete E中Soncom No me veo el corazón Feliz Navidad Estrellada En el maquillaje Mami estoy bien Sedeı c玩 ¡Suscríbete al canal!